¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mexi Reno. Espero que estén muy bien porque esta vez el video que les traigo es la semilla, sí señores, la semilla de este mundo, de la serie, de la mejor casa, que pues de hecho mi casa sigue siendo súper cuadradota como me dicen en los comentarios. Pero bueno señores, el día de hoy les quiero compartir la semilla de este mundo para que todos ustedes la puedan utilizar, todos ustedes puedan pues más o menos vivir en esta misma zona en la cual yo estoy viviendo y pues la verdad me gustaría que la utilizaran. Ya mucha banda ya me había pedido lo que viene siendo esta semilla y esta vez señores les traigo lo que viene siendo este, pues este video. Contiene muchísimos biomas, contiene muchísimos biomas, contiene lo que viene siendo desierto, isla champiñón, bosque techado, taiga, zona de nieve, la zona de los picos, de los famosos ice spikes, creo que se llaman así, sabana. Tiene muchas cosas, lamentablemente creo que la desventaja es que no tiene mesa ni tampoco lo que viene siendo jungla. Obviamente estamos en lo que viene siendo la consola de Xbox 360 señores, pero para las personas que tienen Xbox One o PlayStation 4, consolas de nueva generación, pues bueno creo que pueden darle una muy buena utilidad a hacerse el mapa un poco más grande. Bueno, así que señores, ahorita les voy a dejar al final de este video lo que viene siendo la semilla numérica. Pues más que nada, miren, voy a bajar tantito de hambre para que vean más o menos dónde estoy viviendo. Esta es mi casa súper cuadrado, tan serio señores, yo siempre trato de mejorar mis casas y nunca, nunca puedo. Pero bueno, la ubicación más o menos de mi casa es esta, yo estoy viviendo del lado izquierdo, del lado izquierdo y hacia el norte pues vamos a encontrar lo que viene siendo la isla champiñón. También tiene pantano, o sea tiene muy buenas cosas señores, tiene muy 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 buenas cosas, pero pues bueno yo estoy viviendo del lado izquierdo por donde está la zona del desierto. Y también se pueden guiar por lo que viene siendo esta zona de lava. Más o menos donde yo estoy minando, empecé a minar de este lado, ahí para que más o menos se den una idea con lo que viene siendo el mapa. No me voy a bajar todo, pero más que nada para que se den una idea. Y también señores, también voy a dar la ubicación de lo que viene siendo el spawner de zombies para aquellas personas. Y miren, ya después de mucho tiempo señores, ya tenemos lo que viene siendo una calabaza. De hecho la voy a romper antes de que se, de que vaya a tener un epic fail. Miren señores, ya voy a poder hacer mi golem de hierro. Y miren, esta es la zona donde encontramos el spawner de zombies. El spawner de zombies está en la siguiente ubicación. Sería X-224, Y-58, Z-5. La verdad ya no recuerdo qué cosas contenía, pero bueno, creo que lo más seguro que contiene es silla de montar y una armadura para caballo. Ya no recuerdo en herramientas si tengo otra silla de montar u otra armadura. Sí, de hecho o me sale la de diamante o sale la de hierro. Pero pues salen cosas muy muy buenas para poder equiparse a lo que viene siendo nuestro caballo. La verdad del mapa o la serie en lo que viene siendo la mejor casa, no le ha avanzado mucho señores, no le ha avanzado mucho. Pero pues bueno, ya quería compartir lo que viene siendo esta semilla para que ustedes también la utilicen. Vuelvo a repetirlo, la mejor zona para mí, la mejor zona para mí es esta señores. Típica ambulancia que acaba de pasar. La mejor zona en la cual estoy viviendo es esta. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas planas. O sea, su perímetro en la cual, o ustedes también lo pueden como que aplanar, es bastante fácil y es bastante amplio para que se puedan hacer sus construcciones épicas. Así que, y aparte una de las cosas que me gustó de esta semilla, dejando fuera que, pues bueno, ya ustedes deciden si lo hacen en mapa grande, mapa clásico, mapa en Xbox 360. Es que tienen muchísimas aldeas, tienen alrededor de tres aldeas y creo que las tres o las cuatro aldeas tienen lo que vienen siendo casa del herrero. Así que se me hace muy buena ventaja el iniciar un nuevo mundo aquí. Mi objetivo principal va a ser tratar de hacer más circuitos, aprovechar lo que viene siendo toda esta zona plana. La verdad, señores, la verdad, se los digo así como con toda sinceridad, ¿no? Miren, ya acaba de crecer otra calabaza. La verdad, esta zona para mí, para mí es la mejor donde ustedes pueden vivir. Se me hace muy, muy buena. Casi no hay montañas, que es lo que me gusta. Y, pues bueno, ya ustedes saben si la utilizan o no. Ahorita voy a cortar un poco el video. Me voy a acercar a lo que... No, de hecho, de hecho sí podemos seguir. Señores, también les voy a dar, aprovechando lo que viene siendo ya, pues, mis indicaciones que puse aquí. Vamos a ir a lo que viene siendo la zona del dragón para que ustedes tengan la batalla épica. Me voy a bajar tantito del caballo. Vámonos para este lado. Bueno, no sé si subirme... No, no, de hecho voy a bajar todo, voy a bajar todo para que ustedes también inspeccionen. Pero bueno, la... No sé si lleguen a notar, pero el punto principal está en medio de lo que viene siendo el portal Allen. Miren, es X56, Y20, Z21. Aparte de que, pues bueno, yo cerré lo que viene siendo esta zona. Porque, pues bueno, ya no quería problemas y simplemente quería tener marcado lo que viene siendo mi portal Allen. Pero, pues bueno, ahí les dejo la ubicación para que también ustedes la utilicen. Algo que sí les recomiendo, si llegan a hacerse lo que viene siendo el portal Allen Inframundo. No lo hagan cerca de esta zona. No lo hagan cerca de esta zona, señores. Porque, bueno, más que nada ya ustedes lo tomarían como algún reto importante. Ya ven que, pues bueno, cuando salimos a lo que viene siendo el Nether. Pues la verdad nos tocó una zona en la cual estaba muy muy fea. Acá está, hombre, yo pensé que ya se había ido a la lava. También me gustó que haya como que muy buenas zonas para... Miren, vamos a regresarnos tantito, señores. Para que... Bueno, más que nada no se hagan... Mejor ya no me regreso. No se hagan lo que viene siendo la... El portal Allen Inframundo en esa zona cerca de donde estoy yo, señores. Porque la verdad se... Se les va a complicar algo. Ya ustedes lo toman como... Como algún tipo de reto. Pero pues yo la verdad no se los... What the fuck? ¿Es en serio? Me andaban aplicando un combo muy Master Pro. LOL. Lolazo. Pero... ¿Quién era con el caballo, loco? Bueno, señores. Más que nada este ha sido el video. Ahorita les voy a dejar lo que viene siendo la semilla. Ya por último les voy a enseñar lo que viene siendo la zona de los picos de hielo. Ya ustedes saben, vuelvo a repetir. Si se lo hacen en consola de nueva generación o en el 360. Ya saben que aquí en lo que viene siendo el 360 lamentablemente no saben lo que viene siendo el bioma de mesa. Ni tampoco el bioma de jungla. Pero bueno, ustedes también pueden crear lo que viene siendo el mapa grande. Es una semilla que me gustó. La comparto con ustedes porque mucha banda ya me la había pedido. Y ahorita al final del video les voy a dejar lo que viene siendo el número para que ustedes también la generen en este Minecraft y puedan comenzar su nueva aventura. Señores, me despido. Soy Mex y René. Que tengan un excelente día. Cuídense. Nos vemos después. Adiós. Bye. Bueno, señores. Pues la semilla es la siguiente. Es 77 499 311 32 499 660 882. Vuelvo a repetir. Es 77 499 311 32 499 660 882. Cualquier cosa la voy a estar dejando en la descripción del video. Dejen like, suscríbanse. Soy Mex y René. Que tengan un excelente día. Cuídense. Adiós. Bye.